Ahí salen los dos equipos, ya está Universidad Nacional, señor Melín, se apresaba Andrade para César Villaluz, bajan Andrade, pedían falta, deja correr Herrera, aparece aquí Gerardo Torrado, levanta la cabeza, tocaba hacia el frente, no pudo Bonet, si antes Landín, a ver Torrado que le pegue con la zurda, impacta, no hay posición, adelantada, va a hacer gol, la topo, Sergio Bernal, Samara, el guardameta, dejan llegar demasiado el esférico, atención, viene el impacto, le pegó Joaquín Beltrán y después del juego, Torrado Golón, gol, 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 gol. Que me ofuscaron a Bernal, sale Alfonso, está quemando las papas, llega López, gol, 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 gol. Está ganando los Pumas de la Universidad, excelente Martín, Bravo, se quitó la estaca que ya tenía. Sí, señor, no, pues está bastante buena. Habrá la espera todavía de que le desa una historia muy importante que escribirse a este encuentro. 42 metros y medio, a ver si Cruz Azul reacciona. Pumas lo quiere meter en la bolsa El partido viene y mueve Torrado Construir Cruz Azul El posible empate es lo que quiere su gente Pumas ya regresó con una muy buena Cantidad de hombres en zona defensiva En cara Lugo Engancha, toca y abre Qué buen trazo Este lado como que comienza a abrirse Viene el centro de Bonet, segundo palo Llegaba Lugo Levanta la cabeza y va y encara Toledo Sobre la marcha, el centro va y llega el gol Gol Porque sabemos todo lo que hacen por este equipo La gente que lo quiere y que Penosamente pues no se están dando los resultados Los planes Los planes, viene el centro, atención Cruz Azul Busca, busca el remate, la pelota Pega, pega en el palo Revienta Revienta el esférico, el remate De los haberes y los deberes Bueno pues La corresponsabilidad es un tema fundamental Urgente levantar el pecho Aquí lo busca, ser Villaluz Va y encara Los Pumas regresan de inmediato Como cierran los espacios Está dando un muy buen partido Universidad El centro, atención Aquí viene el descuento De Galandín La tapa Checo Bernal Otra vez a Pelota la barrera de Palencia simplemente porque ya no podía tener el control del balón Llega Villaluz, quiere descontar y la Villaluz Ha tapado cuatro el día de hoy Sergio Bernal Millizos Dos veces al guaraní que no pudo horadar al veterinazo Como si tuviera imán El arquero de Pumas de la universidad El primer pullazo de Pablo Ceballos Un segundo intento Y hasta con el hombro Puma Millizos como cimentaba cada uno de sus ladrillos ¡Atención! ¡Cervano! ¡Cervano! Presente es Holdy Bradley Mañana El Cheliz y la Super Franja que están ilusionando Vimos contra las Águilas ¡Atención! ¡Villaluz! ¡Ah! Después a las 3.45 Santos de la Comarca estrenando Sergio Bueno ¡Atención! ¡Que aquí llega! ¡Llega el 1º gol! ¡Gol!